Hola amigos y amigas estamos aquí con un nuevo video de mi canal y hoy les voy a enseñar como ser pequeño en este juegazo llamado Roblox totalmente gratis Lo primero que quiero enseñarles es que así estoy normalmente, normal verdad, y así estoy con mi personaje pequeño O sea está mucho mejor, se mira mucho más pequeño, verdad Entonces, primero lo primero, tenemos que ir a animación, ah no, perdón, 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 es a cabeza y cuerpo Y tenemos que irnos hasta atrás, hasta atrás a apacharle complexión Y bueno, la configuración que yo uso es esta, que yo le apacho hasta aquí, no ahí, sino que hasta abajo, ahí donde está ese muñequito Y este, muchos o algunos dicen que tal vez es mejor ponerlo de ese lado, pero yo lo pongo siempre muy de abajo a la izquierda Perdón si se mire un poco atrabado, pero bueno, hasta ahí lo pongo yo Y tamaño de la cabeza les recomiendo lo más pequeño, para que se mire más pequeño todavía su cuerpo Pero eso es ya normal de ustedes, y también les recomiendo R15, pero ya, su decisión, verdad Ok, ahora les voy a enseñar las partes Primero, si tienen que poner Esperen, esperen antes de esto Ok Esperen, ok Torsos, ok Cades clásicas, piel Ah, perdón, era, creo, es en personajes, ok Comprados Ok Primero, primero tienen que ponerse el, los pies de Turkey, de ese palomo Y también, después se tienen que poner las, los pies, o las manos de City, ah no, perdón, de Liling, de Liling, ok De Liling Y se tienen que poner el torso de Bobby Ramboi, ok Los brazos de Liling y todo, ok Normal Y también, el torso, el los pies de Turkey y el torso de Bobby Ramboi Bueno, perdón por ese inconveniente, pero bueno Y pues bueno, se tienen que poner la cabeza de Paloma Les recomiendo que no mucho, pero yo me pongo siempre la place full Porque pues si, no Pero ahí su decisión, piel, su decisión, cabezas clásicas, su decisión Toda su decisión, ok Pero torsos, pónganse El de Bobby Ramboi, torsos Bobby Ramboi, brazo izquierdo El de Liling, brazo izquierdo Liling Y también, y el brazo derecho También el de Bobby, de Liling, perdón Y las piernas, obviamente, como les dije De Turkey Life Y el otro pie también de Turkey Life O la otra pierna, perdón Y también, ah bueno, aquí es compresión, ¿no? Eso ya les se lo dije Ok, ahora la ropa Les recomiendo ponerse un abrigo, pero es su decisión Y yo me pongo un patalón También pueden poner el que a ustedes más les guste Ahora, zapatos Sí les recomiendo ponerse Porque si no, miren Perdón, ok Si ponen seis zapatos, miren Se mira feo Entonces, pues, les recomiendo, ¿no? Cabeza Bueno, les voy a mostrar mis asexorios, ¿no? Porque, pues sí, ajá Me pongo ese gorrito Me pongo el cuello nada El de sombros Me pongo esos dos libros Pero ya es su decisión Frontales, nada Traseros, nada Y cintura Me pongo el avioncito Que ustedes están viendo ahí Y equipamiento, nada Y ahorita Lo que vamos a hacer Es que quiero mostrarles Pues Como La diferencia de otras personas Y yo Entonces vamos a entrar a un juego Vamos a entrar a un jueguito 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 Vamos a ver Imagínate Vamos a entrar a A responder o morir Ok Que ya estamos entrando a responder O Die Answer Answer O Die Así que vamos Allá Ok Aquí ya estamos Dentro Y que pues, bueno Que Miren Como pueden ver Soy pequeñísimo Muy pequeña, la verdad Y como pueden ver aquí Miren La diferencia Es bastante considerable A pesar de que Es un poquito pequeña Si se mira que Yo soy un poquito Más pequeño De lo normal Entonces pues bueno Ahí está Normal Tricatín Clacatán Y pues bueno Y bueno amigos Como recuerdan Es totalmente gratis Todo esto es totalmente gratis Sin robos Sin nada No tienen que gastar Absolutamente nada Y pues tal vez Tiempo Más tiempo Les haré un tutorial De como Hacer Un pequeño Pero con robux Aunque les recomiendo Así porque Es free robux ¿No? ¿Verdad? Y pues bueno amigos Hasta acá Acaba el video de hoy Si les gustó Dele a like Y si no también Y pues nada Más que Si les Adiós Y pues bueno ¿Verdad?